Música Hola amigos, bienvenidos a mi cocina. El día de hoy vamos a hacer unos camarones en chipoclados, pero con mayonesa. Les he listo los ingredientes. Vamos a necesitar un kilo de camarones, especialmente para estos tiempos de cuaresma. Vamos a hacer estos camarones. Un kilo de camarón cristal, que esté así grandote, bien bonito. Ocho pimientas. Un limón. Tres ajos grandes. Vamos a necesitar chile chipotle en lata, pero que sea chipotle adobado, que tiene un sabor más rico. Sal al gusto, mayonesa y mantequilla. Vamos a empezar por limpiar los camarones. Vamos a empezar por limpiar el camarón. Le vamos a quitar la cabeza, pero no toda la cabeza, nada más la parte de arriba. Le quitamos esto, que tiene aquí en la cabecita. Vamos a poner nuestro camarón, así, porque le vamos a cortar su lomito. Por eso yo les digo que tiene que ser camarón grande, para poder hacer este procedimiento. Y le vamos a quitar la trepita, que tiene aquí en medio, que esta sería donde viene lo sucio del camarón. Quitamos y que queden así, abiertitos. Le quitamos la cabecita, donde vienen los ojos. Y esto, que está sucio, que está sucio, aquí se lo vamos a quitar. Abrimos el camarón por la parte del medio, por el lomito, hasta llegar abajo, sin cortarlo todo. Y quitamos la trepita, miren, donde viene la suciedad del camarón. Y vamos a quitar todos los camarones que vayamos a trabajar. Nuestros camarones ya están limpios, están abiertos aquí a la mitad. Esto es para que le penetre más el sabor. Con las cabecitas podemos hacer dos cosas. Una, podemos hacer tortitas de camarón, que vamos a tostar estas cabecitas y vamos a hacer tortitas de camarón. O podemos hacer un chilatolito de entrada. Lo que vamos a hacer a continuación es poner en nuestra licuadora dos cucharadas de mayonesa. También le vamos a poner chipotle. A mí me gusta ponerle el juguito. El juguito. Lo que le van a poner a ustedes es a su gusto. Si a ustedes les gusta muy picoso, entonces le van a poner mucho chipotle. Así en lata. Le vamos a agregar a esta preparación, porque no tiene, no te va a llevar agua, un limón para que pueda molerse. Y vamos a moler esto. Vamos a poner en nuestro sartén una cucharada de mantequilla. Vamos a poner nuestras pimientas en el molcajete y vamos a molcajetear estas pimientas. Aquí también vamos a poner el ajo y vamos a molcajetear el ajo. Ya tenemos bien molcajeteado nuestra pimienta y nuestro ajo. Le vamos a poner media cucharadita de sal. Nada más media porque generalmente el camarón es saladito. Ya está lista nuestra mantequilla. Le vamos a agregar nuestros camarones. Para que se sofrían con sabor, esto que acabamos de molcajetear, se lo vamos a agregar a nuestros camarones. Aquí vamos a esperar a que cambien estos camarones de color y que se cosen. Esta es una receta muy facilita, muy rápida, pero muy sabrosa. Y ya está empezando a soltar ese olorcito rico del camarón con el ajo y la pimienta. Si ustedes no quitan el ajo y la pimienta, lo podemos hacer así y en lugar de ponerle 8 pimientas, le vamos a poner más. Entonces ya toma un sabor más rico que sería camarones con pimienta y ajo. Vamos a esperar unos minutitos para que se sofría esto. Amigos, ya está sofrido. Si la cámara pudiera transmitir ese olor que tienen estos camarones, les abriría el apetito. Le vamos a agregar nuestra mayonesa con nuestro chipotle licuado. Le vamos a bajar a nuestra lumbre porque como es mayonesa y es poquito, entonces se consume muy rápido. Entonces lo importante de esto es que tenga este saborcito de mayonesa y que no se nos consuma. Entonces, el camarón se cocina muy rápido. Entonces aquí lo vamos a dejar 2 o 3 minutitos para terminar. Amigos, miren, ya está. Vamos a probar el sabor. Si ustedes sienten que le hace falta un poquito de sal, adelante, este es el momento. Y si no, vamos a probar. Eso es lo más rico de la cocina. Amigos, miren, terminamos este platillo. Que de verdad, hagan la receta, mándenme sus comentarios y ustedes me van a decir cómo les salió. Este caldito que tiene, este juguito que es de mayonesa con chilito chipotle, es lo mejor, más que el cabarón. Esta salsita que tiene, porque tiene todos los ingredientes aquí solos. Si ustedes ven, tienen muy pocos ingredientes y son muy sencillos. Disfruten su comida. Que Dios bendiga sus mesas. No olviden suscribirse, compartir el video para que el canal siga creciendo, mandarme sus comentarios, regalarme una manita arriba, y muy buen provecho. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.